Muy bien, muy bien chavales, soy Canabelo y estamos en RainbowSage Amigos, voy a grabar esto en vivo y en directo Ya que el suscriptor pues me ha dicho Oye, Melo, reacciona a mi vídeo, reacciona a mi partida Ya que, pues bueno, ya que usted aquí, la verdad Se llama Marco, un Marcos Dice, espero te encuentres muy bien, te envío una partida mía Espero y la puedas reaccionar esta vez Te la envío, eso sí, las comas para tu casa, ¿no? Bueno, mira, de hecho voy a ponerlo aquí Ya que he hecho un blog de notas, vais a verlo, ¿vale? Perfectamente, o sea, espero te encuentres muy bien Te envío una partida mía, espero y la puedas reaccionar esta vez Te la envío desde el modo repetición ya que no pude grabar En el momento, saludos, soy de México Mi nombre es Marco, saludos Literalmente, a partir de ahora voy a leer exactamente Todos los emails, como me los pongáis No hay coma, no paro, es igual Amigos, me he dicho que es oro, ¿vale? Vale, y se escucha, vale, vale, me estaba asustando Vale, me he dicho que es oro y vamos a ver los errores Entiendo que Marco es Marquito, ¿no? Eh, jugador aquí, vemos arriba a la izquierda Una haz Bueno, por desgracia no me ha enviado Mucho movimiento, parece a mí, ¿eh? Mucho movimiento para esa ventana Bueno, ya te digo yo Mucho movimiento Ah, y por cierto, me ha dado su consentimiento Para que le ponga a parir su madre, ¿vale? Es decir, que si le tengo que decir las cosas Pues se lo digo, obviamente 360, totalmente calculado Vale, vamos a ver qué es lo que quiero hacer Vamos a darle así una rondita de tanteo Aunque parece ser que Una de dos, o le han pegado un palizón grande O ha pegado el palizón De momento no lo sabemos Pero es que me ha pasado solo la repetición Y no como tal una partida grabada suya Aquí vamos a ver varios errores como de costumbre Pero bueno ¿Veis? Es que a esto me refiero Por eso me gusta que no me... O sea, no me gusta que me metáis las repeticiones En este tipo de partidas Porque los sonidos se buguen y todo eso ¿Vale? Me parece increíble ¿Vale? Pero esto obviamente ya no es un fallo tuyo Que el drone es Y solo te metas tú, ¿no? O sea, y la finca se meta atrás Haber dronaleado tú Pero mucho después No sé de dónde está Eso sí El foul lo tiene muy bajo, ¿no? Me gustaría saber qué ha pasado con ese Oryx Porque estaba de pie De repente se ha caído, ¿no? Ah, no, era este No era el Oryx Era el Goyo ¿Quién ha tirado el Goyo? Vale, es desde la... Desde la ventana No, desde la... Desde la... Sí, el ángulo es desde la ventana Efectivamente de... De hookah A ver No voy a decirte nada De temas de errores De disparo y tal Porque al final es lo típico, ¿vale? O sea, no dispara Muy bien del todo Esto es totalmente cierto Pero un error que sí que comete Y comete todo el mundo es Sabes que hay una persona ¿Vale? Porque además acabas de ver aquí Tras el troneo Sabes que hay una persona Tanto pegada a la derecha Que es ese Goyo Que yo pensaba que era un Goryx Y ves a esa Zami ¿Vale? Es decir, tienes aquí a dos personas ¿Vale? ¿Qué es lo que haces Cuando... Cuando apareces Apuntas allí Está bien Está perfecto Pero mira lo que haces Te expones Y luego ya apuntas Aquí al final le disparas Lo matas Se buguea la Kika Y el tío sale volando Mucho disparito A buenas horas Manga Verde Pero bueno Al final está bien Pones esa Claymore Lo normal aquí Es que se rompa justamente Aquí a la derecha ¿Vale? Para que se pueda abrir todo esto Incluso si rompes en el medio Perfecto Si quieres romper justo a la izquierda Vale, pero bueno Aquí se suele Para que solo sepáis ¿Vale? Como se suele atacar este mapa Aunque yo te digo Yo muchas veces ni lo hago así Porque yo tengo la de ir Y siempre paraco Y me sale bien La mayoría de las veces Aquí lo que se hace Es que se viene con Zermate Esto de normal En rangos altos se refuerza Estas dos paredes justamente de aquí Pero vamos ¿Cómo crees que va a llegar ahí arriba Si eso mide dos metros diez? ¿Pero qué te crees? Que es una jirafa Claro, ahí no llega nada Y lo dicho Se suele abrir por esta posición ¿Vale? Por esta paredes ¿Vale? Para que desde la zona de VIP Pues se tenga todo Por eso esta paredes aquí De normal se refuerza ¿Vale? Rango alto etc Buen tirito la verdad No parece que al momento Nada malo Si estás aguantando Estás bien Posición de ventaja Estáis cinco para tres No hay mucho más que decir aquí O sea, la verdad Están atacando vuestros compañeros Igual tú aquí deberías empezar a pusear Por el hecho de que Si te das cuenta Está, creo que hay una jim ¿Verdad? Efectivamente hay una jim Metiendo desde aquí presión Es que he visto He escuchado para ir algo Y la he hecho Nadie mirándote O sea, el momento perfecto Para si no quieres pusear Por tema de Bueno, no quiero morir y tal Pues dronias y listo ¿Sabes? Es que si no lo que ocurre Es justamente esto ¿Vale? Que no posición de cinco Para en todos Una posición ventajosa Por no apoyar tú Decía aquí ¿Vale? Que al final te digo una cosa Eso obviamente no es culpa tuya Pero que tampoco dan Tampoco hay ninguna info Del equipo aliado Es decir No, están los dos aquí Tampoco lo sabes Al menos sabes que hay uno Porque es el que has visto Ahora de una posición De cinco para tres Se queda en un tres para dos Igual La agresividad Que has tenido al principio Tendréis que haberla tenido Un poquito más En esta ronda A ver Aquí ya va sin info Aquí puede ocurrir ya de todo Vale Que no dan un barco También los otros Esta ronda ¿Qué te podría haber dicho? Sobre todo Un poco más de agresividad ¿Vale? Igual que te has pegado aquí Dos horas droneando Para esta posición y tal No sé si tenías el dron vivo La verdad Te sale que lo tienes De hecho Si tienes Mira, tienes uno vivo Bueno Lo veis aquí ¿Vale? Justamente una bolita Es que está vivo La cruz de que está roto Pues tienes una O sea, tienes un dron Lo tienes activo Ha sido Bueno Y creo que esta ronda Se pierde, ¿no? Intuyo que sí Me ha decidido implantar Nunca me Nunca Nunca entenderé Porque la gente se pone a hacer Esas tonterías Esas gilipolleces O sea, mira este Está cogiendo pixel Se da vuelta a 360 Se expone de todo Lo que estaba mirando Y aún así lo tira Madre mía Creo que es el 360 Más lamentable que he visto en la vida Qué mal olvida Bueno, más allá para adelante Ya que aquí Los panacons no me interesan En absoluto La verdad Vale Vamos a ver qué hace con los drones Voy a posicionamiento del drone Lo he dicho La primera ronda Consejo que te podría haber dado En ese aspecto Más agresividad Vale, al final es un as 5 para 2 Yo, personalmente Yo, hubiera metido presión Vale Me da igual si muero Al final es un as No importa Vale Da igual Me acabo de cargar O ha muerto la gente Que estaba cubriendo mi posición Es raro que vuelva a haber Más gente por ahí Pero Eso no Todo puede ocurrir La verdad Está todo el rato Regargando Qué barbaridad Y mucho movimiento Mucho sin sentido De movimiento La verdad Vale Tenemos aquí a 2 Vale Está bien el prefer O sea Metes el prefer Y tal Lo malo Dudo que te vayan a aparecer aquí Vale Suele ser raro De normal a mí Personalmente a mí Vale No me gusta quedarme en esta posición Como atacante ¿Por qué? Porque desde aquí te pueden disparar Desde Bueno Desde todas posiciones En esta parte Son huele variables Y tú solamente ves este hueco Lo que suelo hacer yo muchas veces Desde aquí Es Realmente hacer prefer a la puerta Vale Y además siempre suelo hacer al medio A la puerta A ver si hay algo y tal Aquí Lo he dicho Has visto a la persona Has intentado hacer un prefer O has hecho un prefer No lo has matado Venga Pasa otra cosa ¿Sabes? Sigue teniendo la info Lo que no puedes hacer ahora Es Volver a asomarte Por el mismo sitio Sin hacer prefire Si haces O sea Si vuelvas a hacer lo mismo Y no haces prefire Eres Hombre Te vas mejor No Espérate No vayas a hacer brufo Es que eres Es que eres Es que es Para pegarte Pero bien pegado Lo he dicho El tío El tío está ahora mismo Se levanta Dispara y te mata ¿Vale? O sea Siempre que vayas a hacer esto Es decir ¿Sabes dónde está? A prefer No vayas a hacer eso De ¡Eh! Me asomo ¿Para qué? Para que te pegue Tienes una oportunidad Y te va a matar No Pues para eso lo que haces es Haces prefer Haces ese fast pick Es decir Te inclinas hacia él Y disparas Justamente Esto lo podías haber hecho antes Vale Estos dos tíos de aquí No se van a mover Y tú no vas a poder entrar Porque al momento Que te pongas a encarar a uno Te va a matar al otro Lo que podrías hacer es Esto Bueno pues esto no lo haría yo En la vida La verdad Ah bueno que están ahí Vale vale Es que no veo a tus compañeros Vale Si quieres ir a casa de los otros Me meto de biblioteca Al lado contrario Estoy por abajo Ellos van a estar mirando Igualmente por esa zona Y listo Vale Lo malo de esto Tienes en cuenta que al final He escaneado un pulse Si el pulse se fuera bueno Sabría que el tío Le ha ido por arriba Pero como al final es oro No sabe ni que está pasando Se me cae encima el techo Lo acaba de ver Porque hace una vista demasiado Vale Esto que se ve aquí Es que encima se ve un poquito mal Vale Pero entrando de la puerta Esto por ejemplo es muy buena Es muy buena Porque mientras uno pulsea En este caso que es Vamos a saber que es El nace aquí la trampilla Otro está desde la puerta Metiendo un poquito de presión Ah pues no Seguro de arriba Vale vale Nada Todo lo que parece ser bueno Y parece ser una táctica perfecta No lo es Es que al final Esto es muy a suerte Esto que estás haciendo Tienes planchas No tienes claymore Tienes un pepo más Mira Lo que se suele hacer aquí De normal Para que tú lo sepas Es En este lateral de aquí O sea en esta En esta L Vamos a decir así De hookah Esto va justamente para El frente de la barra Vale Rompes aquí Y lo ves por detrás Lo malo El desconocimiento del mapa Veis Vuelve a irse otra vez para abajo Para que A ver El otro se ve un poco Como un golo Si queda ahí ¿Verdad? Míralo Es que claro Es que el nivel que hay Y mira Mira que se ha escuchado Como iba corriendo Con una locomotora No da igual Vale Has tomado Me hace lo mismo Mira Nuevamente Es que lo malo de esto Es justamente esto Y no quiero que se Que se predisponga A Vale ¿Sabes que está ahí? Pues haz esto Pero es que aquí no Lo sé porque está En el modo de repetición Aquí 5 para 2 Ha muerto Tanto tubarado Que estaba en En Sunrise Que es el bar este ¿Vale? O rosa Como quieras llamarlo Pulse me hace lo mismo ¿Tienes drones? Tienes un drone Tío 5 para 2 Metes el drone En caso de que quieras meterlo Si no Ves donde están tus compañeros Todos tus compañeros están Vale Estos compañeros están todos arriba ¿Vale? Es decir mira Tenemos A uno en VIP Tenemos a otro azules Creo que se ha hecho ver Otro más Aquí viene desde azules Amigo Van a estar los dos dentro ¡Ay Dios mío! Venga Seguimos Pequeña pausa táctica Aquí lo he dicho 5 para 3 Ha muerto Dos tíos En esta zona de De rosa como tal Hay gente arriba Hay gente en azules Literalmente Habéis limpiado todo el mapa Lo más lógico Es que estén los dos dentro Lo más lógico ¿Vale? Tenéis en cuenta Que al final Estos juegos También digo Si hubieran muerto En vez de los de fuera Los de dentro Tu equipo estaría dentro No estaría haciendo esto ¿Vale? Al final es que como que Se pierde demasiado tiempo Viene aquí Pero Es decir ¿Por qué has querido hacer esto de Ir a romper esto? Por la caricia Fíjate Esto por hecho Porque el otro tío es malísimo Si no mueres Pero métete Guachique O sea Estás viendo como la finca se mete Métete Para hacerle la refrag Ya está Si no quieres Ya está Ya está Se queda aquí Y listo Ay Dios mío Lo he dicho Es una as O sea Que no eres un zermate Realmente estás haciendo La función De un zermate Droneas Y juegas Lo más tranquilito posible Ay No quiero peleas Family friendly Toma mi bocadillo No me pegues La merendola Todo mi dinero Mi zumo Es de piña Por si no te gusta El nuevo botón O sea Eres una Da igual que te mueras Literalmente da igual O sea Droneas Pero es que no hay nada Para adentro Es que son muy malos todos ¿Cómo puede ser que ya haya muerto uno tío? Y totalmente dice Para ser entry frag Juegas demasiado seguro Juegas demasiado safe O sea Droneas demasiado Vale Vas a dronear Droneas hasta aquí Te droneas en última instancia En la escalera Y ya está Entras a tope ¿Pero para qué haces eso? Si acabas de mirar Que ni nadie ¿Para qué haces ver al enemigo Que hay en una persona aquí ya? Es decir ¿Qué sentido tiene? Que tú te pones a dronear Sunrise Perfecto Está totalmente vacío Te pones a dronear azul Perfecto No hay nadie en esa posición Y te pones a dronear Como ya he comentado En las greras azules Por si mientras ibas para otro lado Venía alguien No hay nadie Venga va Entras Lo primero que haces Pega un disparo ¿Para qué? Para el que esté aquí en cocina Sepa que hay una persona aquí Y se ponga a mirar desde la puerta Es que Es para pararte Pero ¿Qué importa en esos bandit? ¿Qué sentido tiene esos bandit? Que dan igual ¿Qué sentido tiene que haber aquí bandit? Ninguno ¿Para qué lo vas a romper? Y otra vez ¿Para qué te pones? Sin haber pegado esos tiros Hacia el bar desde aquí Sin haber pegado esos tiros Hacia acá Tú podrías haber cogido a una persona Que estuviera aquí Tranquilamente Pero no Tienes que estar ahí Haciendo el canelo Para que se pongan todos a mirarte Lo he dicho Porque al final Son muy malos No tiene sentido ninguno ¿Eh? ¡Qué bárbaro! Claro Es que No es que falle Es que no da nada En dios no falla un tiro No, no Es que no da ninguna Es que No sé contra qué está jugando Son horribles No son No son Caja terrorista Qué barbaridad Eso sí Moverte Te mueves todo el rato Qué barbaridad Sí Por la cara Y dale Con rompecosa Qué barbaridad Los puntitos Los puntitos Y dale Venga Que sí Que sí Dale No, venga Dale Vale, sí que Qué barbaridad Tío Qué barbaridad Ah, mira He quitado Mira, no me he dado cuenta He quitado Lo Esto Bien, bien Me gusta Bien hecho, Marco Punto positivo Debajo De negativo Pero Punto positivo No, mira De momento Llevamos unos 8 minutos de vídeo De momento El consejo más Importante Que puedo dar Sé más agresivo Con los personajes Que tengan que ser Es decir Eres un as No importa que mueras Entro ni eres nadie Para adentro Vale Deja de hacer eso Hualva Porque no eres Bolo Vale No eres Spoil Disparas a sitios Que no tienen sentido Acabas de dronear Una posición Ves que no hay absolutamente nadie Coge y disparas ahí Porque Queda guay Te puedes haber cargado Literalmente a toda la gente Que viene en cocina Sin que se hubiera enterado Y que hubiera nadie Vale Porque para eso Se entra ahí Vale Se abre esa puerta De De rosa Bueno De Sunrise Vamos a llamar Sunrise Se abre esa puerta De rosa Droneas de nadie No hay azules No hay de bar azul Tal y cual Me metes al punto Y pide también A toda la gente Que haya ahí Puedes pillar Incluso la típica mira Que se pone en esa posición Puedes pillar Realmente vas a todo el mundo Mirando hacia la puerta Acababan de pasar 20, 40 30, 40 segundos Es igual Vas a pillar todo el mundo De espaldas Vale Aquí Mi consejo es Jamás os pongáis Tan, tan, tan cerca Vale Es decir No es bueno ponerse tan cerca Porque no tienes demasiado Ángulo para hacer nada Es decir Aquí Si tú te echas Hacia la derecha Te ve el de la ventana Vale Y aquí te da igual Eres un lesión Pones un lesión Y listo De hecho Tienes escopeta Creo que sí Se va a chover Pero no lo sé Mucho movimiento Mucho movimiento Movimiento O sea Depende ya Mirad ahí Pese a que han pasado Apenas 40 segundos Deberías tener ahí Unas trampas de lesión Etc Aquí Si te quieres quedar En esta posición Lo que tienes que hacer Es pegarte a la pared Vale Te echas atrás del todo Y creo que es subirte el fuego Lo tienes a 60 Consejo Mira Efectivamente Mira Un cosa que me ha dado Para aquí Todamente cierto Si quiere hacer eso Vale De estar disparando Todo el rato Romper todo Porque es muy bueno Disparando Es lo que piensa él Ponte un seleccionado En el arma Y ya está Ponte un seleccionado Y listo Total En consola Los recoils son inexistentes Mira Para que vosotros lo sabáis La función de esta persona Es decir La función de la persona Que está aquí Bueno En este pasillo De azul Es que no entren De la puerta Le pueden entrar De la puerta Y no pueden hacer Absolutamente nada Porque no está cogiendo Ni un ángulo No está cogiendo Directamente nada Pero bueno Tenemos en cuenta Que Acabamos de ver Una albia Aquí defendiendo Absolutamente nada Creo que era esta Solamente han puesto Dos refuerzos Para llegar a esa posición De hecho Si han puesto Solamente 3x5 Sin refuerzos Eso es un prefer Que va hacia la ventana El cual no ha ido Ni un solo disparo Fuera de la ventana Hay que mejorar Un poquito eso Para el tema De prefer Así que cuando dispares Que sepas a donde vas a disparar ¿Ves? Es que Él se piensa Que su objetivo Es que no atiendes Por la escalera ¿Y eso funciona? Sí Pero tampoco Vienes que no entren Desde la puerta También es que no lo pusen Desde la ventana También es que tal Es decir Se ha centrado En esta posición Pero no tiene sentido Porque es un personaje Como un lesión ¿Vale? O sea Es decir Es un lesión Tienes dos trampas Actualmente Por la cara Por ejemplo ¿No? Ahí Capaz de tirarla Vale Es ese buen prefer Lo he hecho Mira Rompes esto de aquí arriba Le pegas un golpe Cuerpo a cuerpo Le pegas aquí Al marco de la derecha La trampa De hacia abajo Y aunque esa Se quede en todo el medio ¿Vale? Y si alguien quiere pasar Desde la escalera Y aunque esté en todo el medio Y se vea Tiene que romperla Para pasar Si no Se va a activarlo Allá Creo que no se conoce Muy bien El tema De la función De los personajes Utiliza todos los personajes Por el arma Sin más Mira esta por ejemplo Mira Alevi ¿Qué sentido tiene Alevi? Ah no Se han cuadrado Tiene info De que hay gente fuera Intuyo que hay Que el de la ventana Si es el que está disparando La Alevi Que es un pedazo De almendro Se va Piquea por la carísima Pese Ah mira Es que se ha metido dentro ya Se ha metido Se ha metido dentro ya ¿No? Mira lo Se ha metido dentro A saber De cuando Yo ese ahí metido Que bárbaro Si dispara Dispara ahora Si Mueve ahora Buena Bárbara Manga verde Y esto es solo en consola Gente Que barbaridad Esto es solo de verdad Que barbaridad Tío Vale Vale Ahora hay menos que están en cocina ¿No? O están defendiendo O están arriba En VIP No están abajo En cocina ¿Y Selection? ¿Qué? ¿Quién es el que está En la escalera Tirado? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un cadáver Es que no sé qué es eso No sé si es un cuerpo O qué mierda es eso Es el cadáver del lesión Pero de dónde lo han matado No lo entiendo Vale Es que estás ahora Con Guarden Vale Perfecto Si me han mandado Esta partida Literalmente es Porque se ha hecho Un 7-1 8-1 O 7-2 O sea Porque ha sido una partida Bastante increíble A nivel de Resultado Te pones a ver la partida Y dices Madre mía Que barbaridad Vale 3 para 3 No hay absolutamente nadie arriba Un poco extraño Echando la bomba en cocina Bueno Es solo Todo puede ocurrir Así es la magia del cine Info ¿Dónde puede estar? Pues no tengo ni idea O sea Puede estar atacando desde el principal Puede estar atacando directamente Desde las ventanas Desde la puerta de almacén Desde abajo Rosa Pero vas a ver Ah Era el Capcan Ah Que es un Capcan tirado en la escalera Ah No, no, no Si hay alguien ahí ¿No? Ah no Que están fuera Vale, vale Era un Capcan tirado en la escalera Que barbaridad ¿Qué hacía ahí? Ah Estás anticipado Manuel Estás anticipado Te ha pedido flagelismo Toma esta bomba Creo que en el momento Que te encuentres alguien Que mínimamente Tengo a manos Y esas manos Tenga en dedos Te matan O sea Es que Literalmente Pierdes todos los pvps Pese a que vayas 7 a 1 Has literalmente Perdido todos los pvps Has fallado en todos Al menos dos cargadores En todos, eh Y no has muerto Porque literalmente El otro es que no tenía manos Y aquí se gana Uno para dos ¿Qué te puedo decir? A ver Vale, para empezar Aprende de los roles De los personajes ¿Vale? ¿Para qué sirve cada operador? Es decir, no puedes estar Con un lesión Mirando una escalera Todo el rato Como has estado En la ronda anterior Es decir, eres un lesión Eres un personaje Que de por sí Está hecho para mirar Muchos sitios a la vez ¿Por qué? Por sus trampas ¿Vale? Porque son unas trampas chivatas Las tiras en una posición Y te pones a cubrir otra ¿Vale? Que sí, la ronda anterior Habéis ganado Y todo lo que quieras Da igual O sea, es lo que digo siempre A mí no importa El ganar o el perder A mí no importa Cómo se gane Cómo se pierda Realmente, habéis ganado Esta partida Y no sé cómo, la verdad Cómo tienen que ser Los otros entonces Qué bárbaro Mira, tío Este te lo ha hecho bien Lástima que seguramente Ese ya ha sido el rook de antes Que te ha fallado Absolutamente todas las balas Pero todas, eh Aquí más de lo mismo Totalmente sordo ¿Quién era el pulse? Mira, el pulse era Es que, no sé La mentalidad que tienen de No lo sé, la verdad Vamos a ver esto, ¿vale? Es como literalmente Ahora es cuando se coge Y se pone a correr A tomar por saco Aquí dispara un montón Hace seguido Y se pone a correr Como un jamelgo ¡Va, venga, va, va! O sea, ni insistiendo Ni nada, no, no Yo voy corriendo Y está aquí totalmente parado O sea, y es el mismo Que lo ha matado ahora Luego, con el rook Me hace lo mismo Y no era Era esta la última Que hemos visto de ataque Que barbaridad Que barbaridad O sea, claro ¿Sabes qué pasa? Me pongo yo a ver Este tipo de cosas Y digo Me apetece hacer un Rock to Diamond En demanda Para ver lo fácil Que se sube como tal Pero me da toda la pereza Pero enorme, eh Ponerme a jugar en consola Vale, este es el que hemos visto antes Efectivamente El romper aparatos Porque sí No sé Esto es increíble La verdad es increíble Mira esto Aquí lo más normal Es que se pegue el wallbang aquí ¿Vale? Porque si no está A la derecha Yéndose hacia Hacia Bar azul Y te va a hacer un wallbang Se va para el pasillo ¿Vale? El tío decide Cogerte aquí el pixel Es que es muy bárbaro, eh Pero bueno Amigos Te pedimos para que Estéis analizando Errores de suscriptores Si queréis enviarme Vuestra partida Así es posible Que no sea modo repetición Porque aquí puede ocurrir Errores, por ejemplo De que algo esté reforzado Y no se vea reforzado Algo esté roto Y se vea cerrado Algo esté cerrado Y se vea roto Y cositas así ¿Vale? Prefiero que sea una partida Grabada como tal O si no Me enviéis la partida directamente ¿Vale? La repetición Pero bueno Amigos Seguimos por aquí En vivo y en directo Ay, Dios mío Qué barbaridad ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo